La siguiente diapositiva vemos también las defunciones, cómo se distribuyen por entidad federativa, pero así como lo veíamos con la tasa de incidencia, en la siguiente diapositiva también vemos la tasa de letalidad que en este caso hay para las defunciones por Estado, en donde no necesariamente están a la cabeza las entidades federativas que han presentado la mayor cantidad de defunciones, sino más bien cuando hablamos de letalidad, cuántas de las personas que se confirmaron que enfermaron de COVID-19 lamentablemente terminaron falleciendo y aquí podemos ver esa distribución.